Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, gracias por sintonizar el 106.9 de FM Altiplanía Radio, estamos transmitiendo desde muy tempranito para toda la zona metropolitana de Pachuca y también para el altiplano hidalguense, gracias a usted que nos sigue en redes sociales Muy buenos días a Saúl Ortiz en los controles, gracias también a Aldo Falcón, buenos días Aldo ¿Qué tal Andrés? Excelente día para todos Muchas gracias, hoy es jueves 4 de mayo del 2023, los saludamos nuevamente con muchísimo gusto y le digo como todas las mañanas a las 7.30 que las vocales radio ya están al aire Muy buenos días, si usted nos sigue en www.vocalesonline.com.mx Ahí estamos también todos los días, esa es nuestra página, la página de las vocales radio y por supuesto también ahí usted va a encontrar pues muchas noticias, reportajes, entrevistas crónicas por supuesto columnas de opinión, videos y fotografías cortesía del dron de Aldron Gracias a quienes nos escriben y tenemos correos electrónicos y también redes sociales, Aldo Falcón Así es Andrés, nuestras redes sociales para correo electrónico vocalesradio.line.com En Twitter nos encuentra como arroba las vocales radio, en Instagram estamos como vocales-radio Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentra como vocales radio Muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de agregarnos a su lista de música y nos escuchan en el lugar y a la hora que usted mejor así lo desee Gracias también a quienes nos siguen en esta transmisión en el 106.9 de FM Tempranito, Universo Kids con Anet El programa que abre esta transmisión a las 6 de la mañana Luego Radio C, con toda la información del sector educativo Daniel Saterramírez y su equipo producen y dirigen este programa Ahora las vocales con información política y social No le cambie, quédese en el 106.9 de FM Altiplanear Radio, la última estación que queda al aire de lo que fue el sistema estatal de radio Desafortunadamente desde el 28 y 29 de noviembre pasado Bueno pues, se retiraron las concesiones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones Y esto nos obligó a cerrar A cerrar hasta el momento 10 estaciones, imagínese usted Más de 60 años de radiofonía Pues quedaron ahí para el olvido Y el próximo 31 de octubre Concluirá Genese Muere, se acaba La concesión de Altiplanear Radio Nunca más habrá estación Bueno, pues nunca más regresará al aire Pues a partir del 31 de octubre Así que bueno, pues estamos trabajando Para ofrecerle otras opciones El asunto es que bueno, después de 60 años De radiofonía Y 11 estaciones que llegaron A integrar este sistema estatal de radio O sea, prácticamente ya No queda mucho Bueno, yo le diría que prácticamente no queda nada Bueno, veremos Veremos cómo se sean las cosas Rápidamente también Les recuerdo Que hay que cuidarse del calor Muchísimo calor De acuerdo al pronóstico del clima Estos días Usted seguramente ya se dio cuenta Las temperaturas en la capital Y también se pueden llegar hasta los 30 O superar los 30 grados En otras regiones del estado Bueno, pues cerca de los 40 grados O más como en la zona del lago Azteca Y algunas regiones también de la sierra Hay que estar prevenidos Por este, pues Elevación del termómetro ¿No? De los parámetros en el termómetro Del calor Cuídese por favor Cuide a su familia Y también, bueno Pues de repente hay pronóstico de lluvia ¿No? Entre más calor hace El Meteorológico Nacional Nos advierte Hay pronóstico de lluvia Puede llover con intensidad En algunas regiones del estado A ver, Aldo, Juan Así es, Andrés De hecho, para la capital De la provincia Se espera Temperatura máxima de 25 grados Y una mínima de 13 grados Y como bien mencionas Existe el 60% de posibilidades de lluvia Así que bueno Hay que estar prevenidos Por si sí o por si no Porque luego nos dicen Va a haber Es casi seguro que va a llover Y ni gota de agua Y luego el pronóstico Y luego el pronóstico da porcentajes bajos En la probabilidad de chubascos Lluvias y aguaceros Y resulta que caen tremendas tormentones ¿No? Que nos caen Exactamente Así que bueno Hay que estar prevenidos Lo que sí son hechos Que hace Y hará mucho calor Hace mucho calor Por favor Hay que protegerse Amanecimos con muchísimo Muchísimo calor ya Desde tempranito Gracias a la gente Que ya nos está saludando Y que nos está dando Reporte del tráfico Y si usted está Ahí en Recorriendo el Boulevard Colosio La Supervía Colosio Bueno que circule con precaución Nos reportan muchísimo tráfico Hay algunos lugares Donde de plano Están detenidas La circulación Nos dicen que Ahí en el En el entroque de Nuevo Hidalgo También nos están reportando En el otro Boulevard Que se llama Nuevo Hidalgo Bueno pues prácticamente Se han detenidos ahí Y este Pues Les agradezco Les agradezco Sus mensajes Y sus llamadas A la gente Que está atrapada En el tráfico ¿No? Y que nos está haciendo El reporte Muchas gracias Maneje con precaución Por favor Muy bien Bueno ¿Qué le parece? Sí también Rápidamente Le recuerdo Nuestros números Telefónicos 771-71-10848 Y el 771-10848 711-1069 Sí 771-71-10848 Y 771-71-1069 Son nuestros números Aquí en cabina Si usted gusta Llámenos Repórtese con nosotros Díganos ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Cuáles son los temas Que usted le gustaría Pues que aquí se comentaran Y por supuesto Pues si tiene alguna Llamada Alguna queja Algunas solicitudes A sus autoridades Permítanos Tratar de ayudarlo Permítanos El vínculo Con la autoridad Para solucionar Para darle respuesta A sus inquietudes Hoy el gobernador Julio Menchaca Continuará con estos recorridos Que inició hace ya Varias semanas Que se denominan Las rutas De la transformación Hoy la ruta De la transformación Se dirigirá A la zona Otomitepegua Y por la mañana El gobernador Va a estar allí En Huehuetla Y un poquito más tarde Por ahí Si a las 3 de la tarde Un poquito más Estará en Tenango De Doria Estos recorridos Usted lo sabe muy bien Forman parte De una estrategia En donde el gobernador Acompañado De integrantes De su gabinete Se dirigen A las diferentes regiones A los diferentes municipios De nuestro estado Para entregar apoyos Para hacer Algunas inauguraciones Pero también Para anunciar Próximas Obras Próximos proyectos A aplicarse En cada uno De estos lugares En cada uno De estas localidades Que visita La ruta De la transformación Hoy Llegará A Huehuetla Y a Tenango De Doria Allá va a estar El gobernador Julio Menchaca Ayer Ayer el gobernador Julio Menchaca Pues asistió O presidió La segunda reunión Que ya le habíamos Platicado aquí Están llevando a efecto Presidentas Y presidentes Municipales Con autoridades Del Banco Nacional De Obras El Banobras Resulta ser que Pues hay un proyecto Para desarrollar Diferentes Obras Acciones Sobre todo Cuestiones De infraestructura Y servicios En los 84 Municipios Para ello El Banobras Que es el Banco Nacional De Obras Ofrece Diferentes opciones A los ayuntamientos A los diferentes Municipios Para que Realicen Estos proyectos Para que lleven A efecto Estos proyectos Con crédito Eso es lo que se trata Entonces El asunto Es que Se determinó Dividir a los 84 Presidentes Y presidentas Municipales En bloques Para que En reuniones Más pequeñas Estuvieran presentes Estos alcaldes El director De Banobras Y por supuesto Sus colaboradores Así como El gobernador De estado Julio Menchaca Ayer tuvieron Una segunda Ya habían La semana Pasado Digámoslo así Pasada O estado O asistido Los primeros Alcaldes De alcaldías Es el primer bloque Dice el gobernador Julio Menchaca La colaboración Entre el gobierno Federal Y el gobierno Del estado Así como Los gobiernos Municipales Es fundamental Para llevar a cabo Acciones de beneficio A todas Y todos En reunión Con el último bloque De presidentes Y presidentes Municipales Dialogamos Sobre el fondo De aportaciones Para la infraestructura Social El famoso FAIS Con el uso Correcto De estos recursos Será posible Construir nuevas Y mejores obras En cada reunión Nos acompañó Salvador Talabás Rubio Titular De Banobras En nuestro estado Es el titular De Banobras Para el estado De Hidalgo Con quien Trabajamos De manera Coordinada Para acceso A líneas De financiamiento Para los municipios Es lo que les repito Son préstamos Son créditos El financiamiento Es eso Créditos Y bueno Este asunto Pues Se llevó a efecto Ayer Otra reunión Donde pues De manera más detallada Creo que es el El tema Destacar a Aldo Falcón No solo se hace La presentación De este proyecto Y de la cartera Que abre Banobras Para los municipios Sino Que resuelve Las dudas Por ejemplo Los alcaldes Preguntan mucho Sobre los Plazos Sobre los Intereses Y sobre todo El tipo De obra Que Pues es viable O que Está dentro Del Margen Que maneja Banobras No puedes Esteban Obras No le va a dar A un municipio Crédito Para construir Vamos a imaginarnos Algo Un puente Atirantado No Ni una Supervia Colosio No va A Banobras A darles Crédito Para una Obra De este tipo Por eso Es importante Estas reuniones Ahí los presidentes Resuelven sus dudas Por ejemplo Los presidentes Dicen Puedo Tengo un proyecto De electrificación Tengo un proyecto De pavimentación O un proyecto De introducción De drenaje De acuerdo También a la magnitud A la Tamaño A la dimensión De la obra Bueno Se resuelve ahí Se revisa El expediente Y Banobras Asesora Y dice Ah no Si te podemos Otorgar un crédito No te podemos Otorgar un crédito Tu obra es muy grande Es mucho dinero Porque no reduces Tu meta Y Quizás Accedas a un crédito ¿No? A lo que te alcanza Por ejemplo De eso se tratan Estas reuniones En donde participan Presidentes Y presidentas Municipales A ver Ando Falcón Arráncate Comenzar También el gobernador Con estas mesas de trabajo Avanzamos en la construcción De algo que queremos Pues no solamente Colaboramos de la mano Con el gobierno de México Estamos acercando Capacitaciones Y acompañamiento Para que los 84 titulares De la ejecutiva municipal De nuestra entidad Conozcan los mecanismos Que permitan edificar Infraestructura pública De calidad Comentó el gobernador Julio Manchaca Exactamente Eso es lo que Les estábamos comentando Se trata De eficientar Se trata de que Ok Hay disponibilidad De financiamiento No Permíteme el término Aldo No se aloquen Utilícenlo Sabiamente ¿Por qué? Porque hay posibilidad De generar Mejores condiciones A través de infraestructura A través de Obras de beneficio social Para toda la población Saludo Con muchísimo gusto A Romino Asorno ¿Cómo estás Romi? Muy buenos días ¿Cómo estás Andrés? Aldo Estimada audiencia Este jueves 4 de mayo 4 de mayo Made for me with you Ok Andamos en ese contexto El día de hoy Así es que Muy buenos días Y todo un gusto Estar aquí con usted Bueno pues es que Para los gringos Y para todos los que nos gusta La saga de la Tierra De las Galaxias Que déjenme decirle Ya cumplí 50 años 50 años No, ya cumplí 50 años Se ha vuelto Toda una cultura Todo ese asunto De El primer Empezó con un film Muy famoso ¿No? Y bueno pues Se desarrolló Se desarrolló A lo largo de 5 décadas Pues una cultura Completamente De la ciencia ficción De el tema De Pues La literatura Yo también puedo decir La literatura fantástica Y quienes Como Romina Que son muy jóvenes Bueno pues llegaron Y le dieron Un nuevo impulso Le dieron una nueva Pues sí Nuevos bríos A toda la Este cultura De Star Wars Que ya Que ya venía avanzando Bueno pues Para los gringos Por el juego De palabras Que Es Significa O tiene como base La frase De Que la fuerza Te acompañe De toda la saga De las seis películas La fuerza te acompañe May the force Be with you Que se pronuncia en inglés Para los gringos El día de Star Wars Es el 4 de mayo Porque la pronunciación En inglés De 4 de mayo Rom Es For For May ¿No? Entonces es un juego De palabras Hay una cuestión De De sonidos Mejor dicho ¿No? Claro Hay sonora Y este Hoy En Pues prácticamente Todo el mundo Se Conmemora Se celebra Se recuerda Es el día De Star Wars De Star Wars Y esto Eso me recuerda Justamente Algo que se hizo viral Aunado al tema Que estábamos ahorita Hablando Justamente El gobernador Julio Menchaca Hace un año Exactamente Hicieron una publicación Que hizo Hizo eco En todo el estado De Hidalgo Y hasta fue Nota nacional ¿No? Él salía vestido De Jedi Y justamente En plena campaña Decía May the force Be with you Exactamente En una campaña Que se hizo Exactamente El año pasado A menos De recordar Si ya vamos a hablar De eso Que por ejemplo El secretario De la unidad De planeación Miguel Tello Es un gran fan Un gran fan De la saga De las galaxias De Star Wars Y también El secretario Bueno ahora Se llama La secretaria particular De la persona Del poder ejecutivo Alex Velázquez Alejandro Velázquez También es otro Gran 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 fan De la guerra De las galaxias Así que hoy deben De estar muy contentos Porque Bueno pues Esta Esta enorme Se hace una cultura La cultura La verdad Sigue creciendo Pasan los años Hay sagas Ahora Series en Estas Precuelas Sí, sí, sí Y este Bueno esta última Impulso Que tuve Mandalorian Que ya va Una segunda Ya va Ya está la segunda Temporada Y bueno Pues Nos trae así Muy inquietos A todos Es toda una cultura A todos Nos gusta Esa 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 Muy bien Cuatro de mayo Aldo Valcón Mensajes Pero bueno De veras Tenías que romper El encanto Fausto Jadiel Buen día Vocales Radio Muchas gracias Martín Camacho Saludos amigos Excelente día Patricia Escalante Buen día Vocales Radio Gracias Buen día Gabriel Galindo Saludos amigos De Vocales Radio Desde la Fica La Asunción En Chicoautla Muchas gracias Por estar con nosotros Buenos días Muchas gracias Jorge Torres Muy buenos días A todos los buenos amigos De Vocales Radio Con mucho gusto Escucharlos a diario Aquí en Tazquillo Seguimos con la problemática De la Presidenta Municipal Bueno El asunto De la Presidencia Municipal En Tazquillo Pero no se crean Y les voy a dar una noticia Que no Ojalá que solamente Sea producto de mi mente De mi mente desviada Obtusa Y Pues sí ya Dislocada de la realidad Los regidores Que integran Como usted sabe Bueno Hace unos días Desafortunadamente Murió La Presidenta Suplente De Tazquillo María Isabel Guerrero Trejo Murió Desafortunadamente Antes de concluir El periodo De la Presidencia Municipal Que será hasta Dentro del año y medio Ella era la suplente De María de Jesús Chávez Que a principios Del 2021 También Perdió la vida También falleció Entonces Bueno Pues en este momento Fue nombrado De manera interina Durante dos semanas Dice La ley municipal La ley orgánica Y por supuesto La ley de nuestro estado El secretario municipal Está al frente Encargado De la presidencia municipal Es el secretario municipal En este momento Y se revisa Al interior Del cabildo Quien podría Reunir las condiciones Para ocupar El interinato De año y medio Ya completito En la presidencia Municipal De Pachuca Bueno De entrada Eso sí Se lo confirmo Don Jorge No se ponen De acuerdo Todos los regidores Y las regidoras Incluido el secretario municipal Quieren ser Presidentes municipales Interinos Todos Cuando les dicen ¿Por quién ven? Por mí Oiga pero qué Yo soy el bueno Hola bueno Hola bueno ¿No? Entonces llevan así Ya Como lo dije El Al día siguiente Del fallecimiento De María Isabel El retejo Todavía no había Concluido Las pompas fúnebres Las estequias Los funerales Y ya se estaban dando Hasta con la cubeta Los regidores Han visitado Pachuca En conjunto En privado Recorrieron La presidencia municipal Dirección por dirección Este Dando Órdenes A las Diferentes Áreas ¿No? Para sobre todo Respecto a La aplicación De los recursos Bueno Traen un relajo Terrible Estamos esperando Que el Congreso Del Estado Intervenga Para que Pues les dé luz En caso del poder Legislativo Y se defina Quién será La o el Próximo Presidente municipal Interino En Tasquillo ¿No? Hasta que Bueno pues Concluya El periodo ¿No? Se espera Que haya Consensos Que haya Acuerdos Pero Pues no se confía Mucho del Congreso Si me están Escuchando Hay un tasquillo No le hagan Confianza ¿No? Como decía Piporro Patilla Espesa Bigote Ancho Ceja Ceja Seño Fruncido No le hagas Confianza No le hagas Confianza Nada más les voy a dar Un dato La diputada Gabriela Godínez Godínez Hernández ¿No? Es diputada Local Subió El 26 de abril Una esquela Que por cierto Todavía está hoy Hasta hoy Voy a cheque en sus redes sociales De la diputada Gabriela Godínez Hernández Una esquela Que dice así Ni más sentido Pésame a los familiares Y amigos Por el sensible fallecimiento De María de Jesús Guerrero Trejo Presidenta municipal De Tlaxquillo Por su sensible fallecimiento Descanse en paz Y acto Pan Hidalgo 26 de abril Del 20 23 Si la diputada Local No sabe Cómo se llama O cómo se llamaba La presidenta Que perdió la vida Se llama María Isabel Guerrero Trejo No María De Jesús Entonces yo aquí Le presento la prueba ¿No? Las diputadas No saben Ni cómo se llama O que en este caso Cómo se llamaba La presidenta Que falleció Es que podemos esperar De su intervención Para elegir Un presidente O una presidenta Interina De Tlaxquillo ¿No? Ni siquiera Tu Yo sé que no lo escribió ella ¿No? Yo sé que no lo escribió la diputada Lo escribió su equipo Pero ni siquiera Pudieron preguntar No El nombre de la Presidenta fallecida Ni siquiera pudieron Confirmar Checarlo Se confundieron Al punto de que Pusieron el nombre De María de Jesús Yo creo que De la presidenta Que murió La primera presidenta Que era la propietaria Se llamaba María de Jesús Chávez No tenía apellido O el segundo apellido Nada más era María de Jesús Chávez Ella murió En febrero En los primeros meses Del 2021 Consecuencia del COVID Su suplente María Isabel Guerrero Trejo Rindió protesta A los pocos días En el 2021 Fungió como Presidenta municipal Suplente Hasta La madrugada Del 26 De abril El 20 23 ¿No? Entonces yo aquí Le presento una prueba ¿No? ¿Cómo estarán Nuestros diputados Que suben Esquelas Presentan Sus Condolencias Pero pues vaya usted Saber quién Porque esa persona No fue la que falleció ¿No? Y nunca en la historia De Tasquillo Ha habido una presidenta Municipal Que se llame María de Jesús Guerrero Entonces Si me están Escuchando Allí en Tasquillo Récense La que se sepan Porque A buen santo Nos estamos Encomendando ¿No? Esos diputados Locales Están más preocupados Por lo que viene Quieren Quieren Algunos Relegirse Otros Ser Presidentes Municipales Otros Que Morena Los voltea a ver Otros Quieren Ya No quieren Que eso Sino salir De la ratonera ¿No? O sea Quieren ir a Movimiento Ciudadano Otros Quieren ir a Movimiento Ciudadano ¿No? Otros ya quieren Antes eran Los oristas Antes eran Este Gente también De Paco Alvera Ahora ya todos Son gente De Carolina Vijano ¿No? Ya se les quitó Ahora sí Este La cosa se puso Complicada Ahí en el Congreso Pero bueno Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Si ya leyó El A y O Bueno ya Ya más o menos Entiende lo que le estoy hablando Si no No se pierda La columna de Trascendidos De Las Vocales Radio Está ahí en la página www.vocalesonline.com.mx Nosotros seguimos aquí En el 106.9 De FM Altiplanear Radio Volvemos en un momento Triste ¿No? Triste, triste, triste Yo no quería Yo no quería De hecho La diputada Es Es suplente Era suplente De la diputada Que falleció Es algo que tienes que checar Es una esquela Es una falta O sea Lejos de que quieres bien O sea Que presientes Quedas como Como lo que quieras Y luego me mandan esto Ya, ya Reventó Ya abrió Ya Ahí era el copladero Pero ahí no acaba todo Ok ¿Y a alguien No le va a gustar eso? ¿Ya leyeron El AIU Por cierto? Tempranita Tempranita ¿Y siempre qué fue? Un choque Pero haz de cuenta Que chocaron Exactito En donde das Vuelta En la escuela Ándale En la esquina Así Un camión Como de volteo Con una camioneta Como de lujo Así Fuerte Pero justo en la vuelta Así justo No, no, no Pregúntale a Milton Si sabe algo De lo de Licona Lo de Víctor Licona Que se amparó ¿No? Parece ser que ganó El amparo Dios mío Vamos por preguntarle Y ya de ahí Nos seguimos con Don Percy ¿No? Por cierto Que vamos con la sesión Del Congreso Se los mando Está cortita ¿Vale? La mando a vocales Muchas gracias Estamos de regreso En el 106.9 De Altiplania Radio Gracias a mis compañeros En el Tepe Apulco Recuerde Estamos transmitiendo Desde Pachuca Para el Altiplano Yalguense Y por supuesto También Para la zona Metropolitana De la capital Del estado Gracias Gracias a quienes Nos escriben Nos llaman Recuerden Tenemos redes sociales Tenemos Spotify Tenemos nuestra página Oficial La www.vocalesonline.com.mx Y por supuesto Un montón De mensajeros Tantos que ya Le verán Suben y bajan Cuéntame También Olga Nos escriben Feliz y bendecido Día Vocales Radio Estará la presidenta De Tepe Apulco Con eso que andan Otros asuntos Una pregunta Mañana habrá Clases por el 5 de mayo Tengo entendido Tengo entendido Que no va a haber Clases Pero A reserva De que Confirmemos Ahorita Ahorita Mandamos unos mensajes A las secretarias De educación Para que Nos confirmen Yo ya había leído Por ahí Una nota Que decía Que este mayo Este mayo Del 2023 Iba a ser Un periodo Un mes De esos Pocos 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 Usuales Nunca Casi Nunca antes visto Porque los cuatro fines De semana De mayo Son de puente Son de puente Vamos a ver Que tal Yo Lo que si le puedo decir Es que Ya venimos de uno Del primero de mayo Este viernes O sea mañana Que es 5 de mayo Que se ve un aniversario Más De la gloriosa De la heroica De la épica Batalla Del 5 de mayo 1862 Allá en Puebla Donde las armas mexicanas Se cubrieron de gloria Que tal Este Bueno Pudiera Sé que va a haber Descanso Para el nivel Básico Pero Del nivel Básico Pero no sé Si vaya a haber Descanso Por ejemplo Para la burocracia Hidalguense ¿No? Eso se lo confirmamos En un ratito En un ratito más Porque tendrán Que llegar Los oficios Y tendrán Que llegar Las comunicaciones Pero Clases Clases Creo que si no va a haber Y la otra semana 10 de mayo Y 15 de mayo 10 de mayo Tres semanas Miércoles Y 15 de mayo Día del maestro Sí, claro Entonces Ahora sí Que vayan Apartando sus días En el calendario Porque creo que Quienes tienen la fortuna De estar todavía En la escuela Quienes tienen la fortuna De pertenecer al sistema Educativo del Estado Van a tener Algunos días de descanso Muchas felicidades Aprovechenlos Y pásensela muy bien Erika Caramelo Excelente jueves Saludos a todo El equipo de Calerrade Muchas gracias Octavio González Andrés Buen día Una pregunta ¿Sabes si vive El expresidente de Tazquillo Carmelo Hernández? Tengo Casi Te podría decir Que el 99% Punto 99 De certeza Que no Que desafortunadamente Ya falleció Falleció hace No mucho tiempo Me parece Que un poquito más De un año Pero sí Ya 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 murió Don Carmelo Que fue Uno de los presidentes Municipales Más polémicos En la historia De Tazquillo Muy cercano A Don Jorge Rojo A Don Jorge Rojo Al gobernador Ex gobernador Jorge Rojo Padre de José Antonio Rojo Y Jorge Rojo Y Jorge Rojo ¿Qué más saludo? También saludos Muchas gracias A Jorge Acosta Arturo Rivera Erika Caramelo Claudia Márquez Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a todos ustedes Hoy hay sesión en el Congreso Romy A las ¿Qué? A las 11 de la mañana Sesión en el Congreso Va a estar cortita ¿No? Está la orden del día Este Pequeñita Nos habían acostumbrado A Este Sesiones Muy muy intensas Muy nutridas Hoy nada más Hay Cuatro o cinco asuntos Ahí pendientes Vamos a ver Que hay También en asuntos generales Porque eso sí Ahí es donde se pone Muy interesante Y largo Déjate lo interesante Se pone sabroso Dilo bien Así Se dan también ahí Luego dos o tres discusiones Muy muy interesantes Que no productivas ¿Eh? Que no estoy diciendo Que sean productivas O que verdaderamente Sean Algo que nos deje Pues siquiera algún Beneficio Pero de que se pone Intensa Se pone intenso Se pone intenso Y bueno Entre los temas Que se van a tocar En la sesión del día de hoy Es la iniciativa Con proyecto Proyecto de decreto Por el que se reforma Disposiciones de la ley De planeación Y prospectiva Del estado de Hidalgo En materia de Contaminación visual También iniciativa Con proyecto Por el cual se reforma El artículo 17 De la ley de la juventud Para el estado De Hidalgo Además de la lectura Discusión y votación Del dictamen Presentado Acuerdo económico Mediante el cual Se exhorta A los ayuntamientos Del estado de Hidalgo A suscribir La declaración De Venecia A fin de construir Ciudades familiares Sostenibles Y abonar Al logro De los objetivos De desarrollo Sostenible De la agenda 2030 Esto emitió Por la primera Comisión permanente De las niñas La juventud Y el deporte Además de la familia Y como dices bien Pues asuntos generales Vamos a ver A ver Si tocan el tema De Tesquillo Porque bueno Ya se van a cumplir El plazo 15 días Determina la ley Para que una vez Que fallece La presidenta O el presidente Del municipio En cuestión Bueno se nombra Un encargado Del despacho En este caso Se nombró Al secretario municipal Pero se espera Que por intervención Del congreso Bueno el visto Bueno del congreso Bajo luego de una propuesta Que haga el cabildo Se determine Quien cubra ya El interinato En el resto del periodo El asunto aquí es Que no se ponen de acuerdo Y le pongo Cascabel Al gato Vamos a suponer Que en Tesquillo Se ponen de acuerdo Y el congreso avala Y se nombra Un interino Para el año Seis meses Para los 18 Meses que le restan A esta administración Municipal Que por cierto Es de 4 años Señores diputados Porque yo no lo sé Y lo confieso ¿Es elegible La persona Que ocupe El cargo De presidente O presidente interino Para el resto Del periodo En Tesquillo ¿Es elegible Para buscar La reelección? No lo sé Porque le recuerdo Que en Hidalgo Ya hay reelección De presidentes municipales De diputados Locales De diputados Federales De senadores Entonces En este caso Que todo el mundo Andábamos checando Ahí la ley orgánica ¿No? Respecto a este asunto Que por cierto Le agradezco muchísimo A la persona Que nos escribió De Real De Real De Real De Real Que nos explicó Así puntualmente Que el tema De que en el mismo Periodo Municipal De gobierno Los El Titular O el Propietario Y el suplente Perdían la vida Ya había sucedido Sucedió allá En Mineral de la Reforma Por allá De los años 70 ¿No? Sí, por cierto Nos mencionó ahí Nos dio nombres Fechas Y le agradezco muchísimo Por ahí debemos de tener El mensaje Por favor Búscalo algo Y si nos da tiempo Lo leemos completito Muchas gracias A nuestro amigo Ayamela La forma que nos Ilustró con ese tema Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial Y por supuesto 106.9 DFM Altiplanearadio Es nuestra frecuencia Un saludo A mis amigos En Emiliano Zapata Un saludo también A nuestros amigos Ahí en Tlanalapa Volvemos en un momento A las vocales También te meto Que sí Te meto Ya entabas Bien, te meto Hola, ganados Me etiquetaron En una adopción De perros Pero estuve viendo Los requisitos Y tienes que poner Tatucor Es que mira Ya la verdad La situación Es tan complicada Que hay gente Que te adopta Y al otro día Te los regresa O los echa la pelle Entonces Para asegurar Una Créeme que Hacer un rescate No es nada sencillo Ni nada barato A ver Estás hablando conmigo Estás hablando Yo Sí, te lo juro Nada sencillo Nada barato Entonces sí Es un proceso Muy complicado Para los que nos están viendo Cuando Romina Va a un rescate Luego hay que ir A rescatarla A ella ¿No? Me toco la verdad Que pero Pero mira Salen adelante Sí Por eso Por eso lo entiendo Vaya No soy un experto Ni pretendo serlo Pero lo entiendo El asunto es que Y ¿Sabes cómo lo relacioné yo? También por la raza Del perrito Tú adoptas Y 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 Exacto No De verdad Que lo hacen De verdad Que viven de eso Sí Sí Por eso lo entendí Por eso te dicen Oye Pues tu Reciente Elector O este Comprobante Domicilio Y Y me van a venir A visitar Sí Más Entiendo que Para Ver las condiciones Obviamente Que esté el perrito En condiciones Bien Normales Vaya Mínimas Un ser vivo Este Que no Vaya a estar En condiciones De explotación Exacto Y en ese sentido Por ejemplo Yo Dependiendo Del lado O el Nerscatista Yo los doy Esterilizados O exijo Esterilización Para poderlos Dar en adopción Así también Ya te aseguras De que las cosas Estén Tranquilas Porque si es complicado Me etiquetaron Y si los perros Están preciosos Pero Este Si así como Mira yo exijo Credencial de lector Comprobante a domicilio Evidentemente que acepten Una carta de responsabilidad Donde también aceptan Visitas Al mes Y sobre todo Que te manden fotos Yo no 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 Pero si Que una vez Al mes Les escriba Y me Hacen fotos Desde el último Rescate Que fue allá Por tu pueblo De los tres cachorritos Que rescaté Gracias a esos Seguimientos Pude recuperar Dos Estaban Los vengo sacando Maltrato Los entrego Y los seguían Maltratando Imagínate Entonces Si es como No señores Es un esfuerzo Muy grande Así es que Cooperen Si quieren Si quieren Rescatar un perro Cooperen con esos datos Deberías Adoptar un perrito Híjole No tengo No tengo tiempo De cambiar mi vida De ir al poeta ¿Cuál cambiar? Es que también La máquina Me ha vuelto Una sombra borrosa Dice la canción ¿No? ¿Cómo les gusta la banda? Esa canción Es de Rodrigo González Y mis amigos Los nopales Les mando un saludo Porque sé que Rodrigo Todavía Juanito También nos ve Sergio También Este Les gustaba mucho Cantar Cantar No tengo tiempo De cambiar mi vida No tengo tiempo De cambiar mi vida Nada Ahí está Ahí está Video Universo Claro Es hoy Es hoy De hecho Va a haber un concierto Sinfónico En la delegación Venustiano Carvanza Gratuito Para quien pueda ir Vaya Yo no puedo Deberíamos buscar La marcha imperial Pusatela por ahí Con la La marcha imperial Si porque en la mañana Quería poner una de Mario Bros Muy bien Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar en sintonía Del 106.9 FM Altiplanear Radio Y por supuesto En todas nuestras transmisiones En Facebook Live Ahí estamos en vivo Y en directo ¿Aldo quieres decir algo? Si tenemos mensaje Rosmar Lamón Desde el municipio de Tulancingo Excelente día Bendecido jueves Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal el calor Allí en Tulancingo? Bien Bien el clima Salud Fuerte Jorge Acosta Excelente día El equipo de Caler Radio Saludos a todos los pachuqueños Que según ellos manejan Y nunca enseñaron A utilizar las direccionales Dice No, no Estamos nosotros En plena campaña Solicitándole a todos Los amigos Que nos escuchan A través del 106.9 Y que van conduciendo Que van por su trabajo A la escuela A su negocio O bueno Pues van en el servicio En el transporte público También hay que utilizar Las direccionales Son muy importantes Porque avisa uno Lo que va a hacer El siguiente movimiento Que usted va a realizar Cuando usted va conduciendo Y eso puede también significar Que no sucedan accidentes Sustos Sobresaltos ¿Qué necesidad tiene usted De hacer un problema Que quizás le quite el tiempo Le cueste dinero Le haga pasar un mal rato Una Dicen por ahí Hacerse mala sangre Pues mire Las direccionales Además No gastan gasolina Se lo Ahora sí que se lo firmo Ni le cobran No gastan gasolina Aldo Brenda Gómez Excelente día Les mando muchos saludos Muchas gracias Igualmente muchas gracias Saludos En la línea telefónica Milton Cortés Milton Cortés Compañero reportero De la zona metropolitana De Pachuca Querido Milton Que la fuerza te acompañe ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Soy un gusto Saludable Y bueno pues Déjame comentar Que el día de ayer Bastante Bastante Atenida en todos los sentidos Para la capital Del estado de Isla Y bueno pues Por principios de cuentas Tal vez Precisamente el día de ayer Víctor Nicona Ratificó conjuntamente Con su grupo de abogados Que permanece Como dirigente Del sindicato único De trabajadores Al servicio Del poder Esecutivo Del estado de Isla Entonces luego De ganar un amparo Promocido ante Seguridad Policía de la Federación Que le permite Y le permitirá Permanecer Al frente De este gremio Como secretario General Fundical El líder Mencionó Ayer reunido También con Algunos De sus simpatizantes Ahí frente a Sus sedes Ubicadas En una Cariño Muy específica De la capital Del estado Y la En salir De la Libre Expresión Y donde Mencionó Que bueno Gracias a la intervención De su grupo Político Es como se pudo Avanzar En el tema Legal Ante diversas Instancias Estratales Y federales Ante quien Se dijo Haberse mantenido Siempre Independientemente Del fallo Que se obtuviera Durante Este proceso Jurídico Andrés Dijo Que se da Un paso Muy muy Importante Para la vida Sindicalista Luego que En el año Del presidente El tribunal Apiclaje de Hidalgo Resolvió En su cuenta Y lo Desconoció Como dirigente Gremial Mediante El desconocimiento De su toma De nota Esta situación Andrés Que como recordaremos Bueno Despertó Una Una situación Muy complicada Para el gremio Un desalojo De sus instalaciones Publicadas Precisamente Ahí a un lado Del complejo Deportivo Revolución Mexicana Y que En base a ello Bueno Destonó Bastante Situaciones Que a lo largo De los meses Tuvo que Resolverse De manera Jurídica Y que el día De ayer Hace el anuncio Que se mantiene Como dirigente Sindical También Hemos recordado Que apenas El 1 de Mayo Pasado Andrés Víctor León Bueno Pues que encabezó Al grupo Sindical Que Tomó Parte Del día Del trabajo Andrés Así que bueno Desde estos días Tenía la plena Confianza En el fallo Del amparo A su favor Así que Conminó De esta forma Al gobierno Del estado De Hidalgo A entablar Las metas De negociaciones A abrirse Al diálogo Y desde luego Conocó A que se respete La democracia Y la vida Sindical Lógicamente Del gremio Que representa A los trabajadores Aheridos A este grupo Pertenecientes Al gobierno Del estado De Hidalgo Andrés Bueno pues Este asunto Que ayer Pues tuvo Cierta Cierto impulso Cobró cierta fuerza En redes sociales ¿No? Milton Porque pues Pocos medios Pocos medios Levantan hoy O Republican hoy Temas referentes A este A esta resolución Que obtuvo Víctor Licona Lo cierto Es que Pues es una situación Ahí Que va a generar Todavía más Y más polémica No sólo Desde el punto De vista De cómo los medios Lo tomen Y lo presenten Sino también Desde el punto De vista De cuál es La situación Que se va a vivir Al interior De toda la burocracia Del estado Por esta Situación Que Pues Tendrán que resolver Las instancias Legales En los tribunales Yo no dudo Que Existen nuevos Amparos Sobre esta Resolución Y bueno pues Son los Rescoldos Si me permites Hacer rápidamente Un resumen Milton Son los Rescoldos Son los Resabios Vaya Las Inesias De Otras épocas En donde Los sindicatos Pues eran Cómo Cómo decirlo Milton Para que no se escuche Feo Comparsas Cómplices De Pues las estructuras Del poder ¿No? El sindicato Único De trabajadores Al servicio Del poder Ejecutivo Del estado Hidalgo Pues nunca Se caracterizó Al menos En los últimos Treinta años Por ser un Sindicato Beligerante Por ser un Sindicato Que Pues estuviera En constante O en Permanente Comunicación Ya no digas Pugna Con Su contraparte Patronal ¿No? Con los Empleadores Y Pues La prueba De lo que yo les puedo decir Es que don Víctor Licona Al igual que el otro Líder Sindicato Por ejemplo De trabajadores Del municipio En Pachuca Don Precio Pinoza Pues llevan ahí Toda la vida Milton Totalmente De acuerdo Andrés Esta situación Y cabe Estar Que Juli También Andrés Esta situación Aún no termina Todavía Se pueden Interponer Amparos Durante las próximas Dos semanas Así que bueno Creo que habrá Todavía Que interponerse Se interpondrán Algunos Amparos En torno A esta resolución En torno A este Fagio Que da a conocer Víctor Y pone El día de ayer Y que desde luego Le favorece Y por la misma Bien y por la misma Concepuencia El dirigente Sindical Pues ha insistido En la reciente Solas Principalmente Por medio De las redes sociales Como lo señalaron Que ha insistido Que el gobierno Del estado Bueno pues se abra Se abra A diálogo Señalaron Que siempre y cuando Se respete La autonomía Sindical De la que hace Referencia Y bueno En torno A esto Señalaron Que en los próximos días Bueno pues se buscará Precisamente Ese acertamiento Con la instancia Patronal Que en este caso Es el gobierno Del estado De ir a lo Con la intención Pues de Demeviar Demeviar La situación Y que lógicamente Se pueda trabajar Dijeron En favor De los trabajadores Al servicio De este Gremio De Víctor Le ponga Se dijo Confiado Y respetuoso En las resoluciones Que se pudieran presentar Sin embargo Bueno dijo Que existe Total Total Confianza De que este fallo Será permanente Por lo que ya Ya piensa Lógicamente En tener Acuerdos Con el gobierno Del estado De idato Dijo Para respetar La autonomía Sindical Y el gobierno De los trabajadores Ejecutivo Bueno pues Mira Vamos a ver Las cosas Un poquito Más Digámoslo Si optimistas Ojalá Que este asunto Se resuelva En beneficio De los trabajadores De los verdaderos Trabajadores Sindicalizados Del gobierno Del gobierno Del gobierno Del estado De los que De día Con día Dejan su trabajo Su esfuerzo Su talento En Pues la responsabilidad Que ocupan Dentro de la estructura Oficial Ojalá que Todo esto que dice Don Víctor Ligona Bueno se cumpla ¿No? Y lleguen A un acuerdo Sea cual sea En beneficio De los agremiados A este sindicato Yo veo Este asunto Como un tema Muy político Muy politizado Este Pero Bueno Pues Que se resuelva Que se resuelva Para bien En donde las cosas No marchan Y de plano se ve Ya Ya huele a huelga Porque ya prácticamente Pues este Fin de semana Ya hoy es Fin de semana Es en el sindicato De trabajadores Al servicio Del ayuntamiento De Pachuca Milton Donde supuestamente Supuestamente Porque el anuncio Lo hizo Don Percy ¿No? De El ayuntamiento El presidente municipal Sergio Baños Les ofreció Un incremento salarial Del 3% A los trabajadores Como una intención Como un propósito Con un propósito De pues No llegar hasta Las últimas consecuencias Están emplazados A huelga Aunque también El emplazamiento A huelga Ya fue declarado No oficial No No válido Para el 16 De este De este mes Así que Pues no llegan Acuerdos Y rechazaron Un 3% De aumento Milton No, no, no Era Creo que Esperarse El sindicato De Pachuca Fue El 20% De incremento Salarial Se dice Que se ofreció El 3% El cual Fue rechazado Recordemos Que en años En las administraciones Anteriores Después de también Existir un porcentaje Muy alto Para los trabajadores Pues se aceptó Por ahí Del 4% El 5% Sin embargo Para el primer Intento De acercamiento Pues fue recetado Este Porcentaje De incremento Salarial Esto como consecuencia Pues mantiene Tenta la relación Entre el sindicato Y el Ayuntamiento De Pachuca Se acaba el tiempo Para la fecha Del tratamiento Que como bien Señala Bueno pues Desde el estado De primera instancia Pero como también Lo comentábamos Hace algunos días Pues yo creo que El sindicato Con la premia O no de las autoridades Laborales Pudieran irse a huelga A colgar Las banderas Negras Así que bueno Serán días cruciales Los de la próxima semana En este Conflicto Laboral Entre el sindicato De trabajadores De Pachuca Y el propio ayuntamiento Así que pues Lo hará también Por el beneficio De la población De la capital Del estado De Hidalgo Pues puede resolverse Antes de esa fecha Aunque se ve Muy pero muy complicado Pues sí Se ve complicado Tienes razón Y pues Si hay huelga No será reconocida Por las autoridades Entonces Milton Sí no Sería Sería Una situación Que no sería Reconocida Lógicamente Por las autoridades Laborales Sea que También Se mantiene En un proceso Jurídico Que hasta este momento Se mantiene vigente No le parece No parece Que le favorezca Mucho Al líder Parece que no se gusta Más de este fallo Que pudiera darse Y que se admitiera El estallamiento De la huelga Por lo que Bueno Por las propias Condiciones Políticas Y laborales Que rodean Todo este asunto Creo que Que el sindicato Que el sindicato Si está en condiciones Y está en toda la intención De que Talle la huelga Con o Tiene el consentimiento De las autoridades Laborales Bueno pues Mira Vamos ahora Sí como siempre A pensar mal No se te hace raro Mi querido Milton Que Ahora que Está Avanzando La transformación En nuestro estado Ahora que las cosas Están cambiando No sabemos Si para bien o para mal Porque tampoco podemos Hacer Juicios adelantados Pero Las cosas Están cambiando En Hidalgo Definitivamente Está cambiando La dinámica social Está cambiando También la dinámica Administrativa Política De nuestra entidad Los sindicatos Son organismos Creados O Concebidos Para defender Los derechos De los Trabajadores Y hoy Al 4 de mayo Del 2023 Tenemos involucrados En movimientos Muy importantes Que Sin temor A equivocarme Sin temor A equivocarme Tienen que ver Con asuntos políticos Y electorales Los principales Sindicatos De Hidalgo El sindicato De maestros El sindicato De trabajadores Al servicio Del poder Ejecutivo De estado Hidalgo El sindicato De la capital Del estado Y el sindicato De la ciudad Con mayor crecimiento En los últimos años No solo de México Sino de América Latina Que es mineral de reforma O del municipio Con mayor crecimiento Que es mineral de reforma Yo no creo En las casualidades Milton ¿Tú crees en ellas? Desde luego que no Y créeme Que eso es el inicio Solo de esta actividad Sindical Que curiosamente Como lo señalas Comienza a tomar Mayor fuerza Créeme Que por el segundo Que mece Del presente año Y el principio Del año El final En tanto Bueno va a ser Una revolución Total En temas Sindicalistas Los líderes Por su parte Hacen su parte Están ellos Haciendo sus papeles Que se refletieron Desde nuevo A la parte patronal Así que se espera Mucha, mucha actividad Sindicalista Con muchos clientes políticos Por supuesto Milton Cortés Compañero reportero De la zona metropolitana De Pachuca Muchísimas gracias amigo Nuevamente Que la fuerza te acompañe Buen día Gracias a ustedes Que tengan este buen día Buen día Buenos días A ver Saúl Vamos al corte www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página Quédense en el 106.9 de FM Regresamos en un instante ¿Qué tienes Saldo? No, no Yo tengo un mensaje De José Antonio Puebas De lo de Mineral de la Red Sí, muchas gracias Don José Antonio Y Leno No seas maldito Hay que darle mucho las gracias Estoy viendo el resto De la casa Del hijo del presidente ¿Verdad? Qué trompiza Le pusieron a él De Carmelira ¿Qué? ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Tengo que ir al chat Sí Por mi firma Sí ¿Tienes tu memoria? Sí Ah Sí, 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 tengo mi memoria Tengo que ir al chat Luego tenemos que ir a un curso, ¿no? Un curso Sí Luego tengo que ir al banco A sacar un estado de cuenta Unas fotos Si van a necesitar ¿Fotos? También te van a hacer, ¿no? Ah, dicen que van a tomar unas fotos Pero yo no cito Sí ¿Y tu cita? Porque siquiera no voy Ayer teníamos una cita A la 7 de la mañana Lleguémos por mi a las 8 ¿Y si te fuiste? 8.25 Era las 9 Tenemos que estar en México a las 9 Y luego ¿Qué te dijo? Ok No, mira Eso Eso, Saúl Esos están en la jugada Muchas gracias Ya estamos de regreso Para los últimos minutos De las vocales De este jueves Jueves 4 de mayo A ver, Aldo Ya encontraste el mensaje Que nos hicieron Por favor, enviarnos Cuéntanos Así nos escribió José Antonio Cuevas Durán Al parecer fue la administración De 1979 a 1982 El presidente electo Fue el señor Francisco Contreras Bustamante Quien debía tomar posesión En el cargo El 16 de enero de 1979 Desafortunadamente Muere el 31 de diciembre De 1978 El presidente municipal El presidente municipal suplente El señor Lázaro Arreaga Rinde protesta El 16 de enero De 1979 Pero desgraciadamente Fallece un mes siguiente Se nombra provisionalmente A la profesora María Antonieta González Es Pitia Quien era presidenta De la asamblea municipal Y finalmente se designa Al señor Gemocopia Islas Como presidente municipal interino Quien termina el periodo de la Constitucional Bueno pues muchas gracias A don José José Antonio Cuevas José Antonio Cuevas Que nos hace el favor De enviarnos este Este dato Histórico Allá en los años 70 En Mineral de la Reforma Hubo un caso similar Fue Ganó la elección municipal Don El presidente municipal Fue Francisco Contreras Bustamante Pero muere Días después Días antes de tomar Días antes de rendir Protesta como presidente Municipal Propietario Toma Entonces rinde Protesta a su suplente Quien un mes después Un mes apenas Fallece Sube la presidenta De la asamblea María Interina Y finalmente Se designa ya Para concluir el periodo A Gemocopia Eso allá En los lejanos 1978 Es decir Algo así como hace 45 años Muy bien ¿Qué más Saludos Saludos también Para Nabor Rivera Muchas gracias Por estar con nosotros Saludos para Roberto Pérez Elena Ron Jajaira Cévez Maricel de Bautista Universo Kids Gracias Muchas gracias A todos ustedes Por sus mensajes Y sus llamadas Por supuesto A mi amigo Luis Ahí en el sitio Ahí en Pugrimedios Que también me escribe Saludos Muchas gracias Muy buenos días No se pierda La columna De trascendidos Que se publica Diariamente Bueno De lunes a viernes De lunes a viernes Excepto Días festivos En las vocales Hoy dice Todos con el vencedor Le leo un pedacito Quedaron en evidencia Los periodistas de Pachuca Que hace unos días Pregonaban a favor De la unidad Ante el peso De la realidad Y la posibilidad De quedarse Sin candidaturas De plano se rindieron A la secretaria General del PRI Carolina Vigiano Así que Los argumentos De unidad Rodaron por el piso Cuando el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Determinó Que era válida La permanencia De Alejandro Alito Moreno Presidente Y Carolina Secretaria General De la Dirigencia Nacional del PRI Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Además El Tribunal Ratificó también La facultad De la cúpula Priista Para definir Las candidaturas En todo el país Desde hace varios meses Estos priistas Dagnificados En Pachuca Pues Buscaron Reagruparse Y promovieron De cara a las elecciones Del próximo año Pues Su figura Su imagen Así los vimos Dando testimonio De lo que yo denomino Su tierna operación Bueno pues Subiendo fotografías Dando entrevistas Haciendo declaraciones Que circularan Principalmente En redes sociales Bueno Les doy los ejemplos De quienes Fueron Fieles Militantes Fervientes Seguidores De figuras Como Omar Fallad Como Miguel Osorio Como Francisco Olvera Los trece Gobernadores Hidalgo Que en su momento Estos Experistas Fueron colaboradores Incluso Gracias a ellos Fueron Primero Designados Por el PRI A una diputación Local Por ejemplo O algo más Y Después Integraron parte También algunos De su gabinete Hoy Pues A todos ellos Ya se les olvidó ¿No? Y mejor Se fueron a alinear Con Calón y Navigiano Porque saben perfectamente Que será la dirigencia Nacional del PRI Y solo La dirigencia Nacional del PRI La que Palomé La que le dé El bobo El visto bueno A las propuestas De candidaturas Para las elecciones Del año Así que Pues ¿Para qué brinco Si estaba ¿Para qué tanto brinco Si suelo estaba tan parejo ¿No? Sí, sí Reportar Con Carolina Navigiano Esto y otras cositas En el A, E, I, O, U La columna de trascendidos Que de lunes a viernes Se publica En las vocales radio Aldo Falcón Saludos también Para Bruno Vido Antares Cervantes Muchas gracias Fernando Hidalgo Ya nos vamos Quédese con Dianita En Contacto FM Aquí en el 106.9 De FM Me despido Romino Osorno Muchas gracias Romy Buen día Muchas gracias A ti Andrés Que tengan un excelente día Y que la fuerza Los acompañe Gracias Saúl Ortiz En los controles Gracias Muy buenos días Soy Andrés Torres Nos escuchamos Ahora sí Que ahorita preguntamos Mañana Ya veremos ¿No? Mañana Un gran día El día Mañana www.vocalesonline.com.mx No deje la señal del 106.9 FM Nos escuchamos pronto Por hoy las vocales radio Se van del aire